Amarte más y más Los amores cuando se aman debe dar Se entregan dos corazones para no olvidarse más Los amores cuando se aman Has sido mi consentido Desde que te conocí Y así viene siendo el cielo Decidado para mí Y así viene siendo el cielo Y así viene siendo el cielo Los amores cuando se aman debe dar Se entregan dos corazones para no olvidarse más Y así viene siendo el cielo Y así viene siendo el cielo San Antonio Agua